Música Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que tienes del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que no tengo que ya no hay amor Pudiste a verme, dicho que no Que no sentirás nada de mí Que no fue solo un campo especial La vida que a pie no lo tiene que mirar Una vez volar, no fue para mí No es el rocío, no es el rocío Una vez volar, no quedé en ti decidí Una vez volar, no se volar, no se quede ¡Soy la de mí! ¡Soy la de mí!